Buenos días chavales, bueno, estamos regresando ya a casa después de haber recorrido toda la zona de la inundación desde arriba, desde la parte alta del sistema hidrológico hasta abajo, hasta picaña vamos a ver, aquello es un desastre, pero no un desastre porque es un desastre natural, que por supuesto que lo ha sido es un desastre organizativo bien, cuando sucede un evento de estas características, tiene que haber gente especialista en situaciones de crisis y hablo de especialista, porque estoy hasta los cojones de que los ayuntamientos formen gabinetes de crisis, mesas de crisis con gentuza, y hablo de gentuza, que no solamente no tienen idea, pero tienen la soberbia la soberbia, de creer que la tienen o de estar en una posición de privilegio para, no sé para qué si es un tema de ego, o de dinero, o de intereses, o de qué cojones por los cuatro ayuntamientos que pasé con el material, y hablamos de bombas de achique de equipos electrógenos, balas profesionales buenas, cepillos, mangueras para las bombas de achique porque si las mangueras no haces nada, bombas de achique potentes sacos grandes, las big bag para desescombrar, que se necesitaban, no tenía la gente para echar mierda bueno, yo, montones de materiales para proceder a la limpieza estos ayuntamientos, desde arriba hasta abajo, los concejales decían que ya tenían, bueno, si lo dejábamos allí, sí, sí, descárgalo y lo dejas ahí sin ningún interés por ver quién se hace cargo, de qué manera, nada, déjalo ahí que como nos lo regalas, allí había unas mangueras de mierda que habían cedido voluntariamente con gente del campo, con toda su buena voluntad mangueras que no tienen la sección ni la fuerza para resistir el empuje de las bombas y allí iba gente a llevarse mangueras y llevarse de todo, en fin, un despropósito que se notaba, porque lo he visto en Vitoria en muchísimas ocasiones en Vitoria ha formado gente en las mesas de crisis, en la policía local de Vitoria gentuzos, gentuzos, como un oficial de policía al que tuve que denunciar en un informe porque era un absoluto inepto, pues gentuzos como ese formaban parte de las mesas de crisis que no saben hacer una clasificación como la que yo, yo os voy a hacer ahora fijaros que fácil, cuando sucede esto, hay dos grupos, dos factores a los que hay que atender uno, las personas, dos, los bienes, dentro de las personas, vivos y fallecidos dentro de los bienes, públicos y privados en las personas, los fallecidos, qué tenemos que hacer con ellos tenemos que rescatar cadáveres, tenemos que transportar, etcétera ok, grupos, están para ello, los GEAS de la Guardia Civil, el grupo especial de actividades subacuáticas, los bomberos, la gente con, las policías con los perros todos esos grupos que son muy pequeñitos, se tienen que estar encargando de todo eso por supuesto los forenses, médicos, etcétera las personas vivas tienen necesidades de alimentación, de medicamento, de ropa, de asistencia sanitaria o de alojamiento hay que ocuparse de eso los bienes, los privados son los menos urgentes en este momento los públicos, las infraestructuras, para ver cómo organizamos la entrada, la salida de las cosas y ahora atacamos esto y dentro de las infraestructuras y los edificios están los de primera necesidad los urgentes, es decir, los hospitales, los colegios dónde se van a establecer los puntos de encuentro, los puntos de abastecimiento los puntos de recogida de alimentos, etcétera ok, eso creen tenerlo controlado, no lo tienen controlado bien, cómo atacamos todo esto primero, con un puesto avanzado que no está instalado o sea, tres días después tres días después del suceso en ninguno de los pueblos están los puestos avanzados instalados ¿qué son los puestos avanzados? no son las mesas de crisis la mesa de crisis es donde está la dirección, la cabeza el cerebro de las decisiones luego está el puesto avanzado el puesto avanzado es el lugar donde los mandos, generalmente militares ponen una tienda con el mando operativo que está con las botas llenas de barro donde están llegando las urgencias están saliendo cosas están organizando las cosas del campo lo que se hace en la calle es decir, no podemos mandar equipos o si llegan voluntarios no pueden ir al ayuntamiento a ver qué hacen eso lo hace el puesto avanzado entonces el puesto avanzado está en permanente conexión con la mesa de crisis con el cerebro ¿de acuerdo? bien ¿allí qué es lo que está molestando? desde el minuto uno los coches no valen para nada esos coches hay que retirarlos y no se puede ni limpiar barro ni sacar las cosas a la calle de los edificios privados ni nada si no retiramos los coches por lo tanto tienes que establecer una vía de evacuación para primero limpiarla meter camiones portavehículos que no he visto ni uno ni uno ni un camión portavehículos todavía no ha llegado nadie con una góndola para retirar coches os lo digo en ninguno de los cuatro pueblos importantes de los más afectados desde Turiel hasta Picaña pasando por Chivas ninguno entonces si no limpias una avenida principal una calle principal con un punto de recogida ¿eh? a donde poder llevar todos los vehículos entonces la gente con excavadoras con tractores remolcando vas tirando de los coches de la zona más cercana a esa vía de evacuación a la zona más lejana y montando en los portavehículos para llevarlos a una campa no hay establecida unas putas campas todavía no hay establecidas unos lugares unas campas habilitadas para ir dejando vehículos ¿eh? ni voluntarios allí con cacharros con petos haciendo pasillos y anotando matrículas para decir estos vehículos están aquí pensáis que está hecho está sin hacer la gente los vecinos cada uno se está preocupando de sacar la mierda de su casa de su local de su maraje y de limpiar un poco la calle pero tienen los coches en medio los voluntarios van con cepillos y con palas de casa con cepillo de la escoba con una escoba ¿eh? el barro ya está medio seco ¿qué cojones haces con una escoba? 6.000 voluntarios 6.000 voluntarios ¿sabéis para qué están los voluntarios en estos casos? si no se les organiza para molestar para molestar así de simple es jodido pero es así entonces si el ejército no coge y organiza a los voluntarios en compañías de 100 tíos porque se organiza rápido compañías de 100 tíos y esas compañías se dividen en secciones de 10 o en brigadas de 10 llávales como quieras brigadas de 10 la persona más mayor de esos 10 la más mayor que no tiene por qué ser la más competente ni nada no hace falta porque es la que va a distribuir los palos los cepillos etcétera la que se va a hacer responsable ¿eh? el brigadier grupos de 10 con un brigadier y con objetivos claros vosotros al hospital vosotros aquí vosotros allá en compañías de 100 dice que hay 1.000 militares hoy a la mañana mientras yo desayunaba 1.000 militares hacen falta más de 3.000 militares por cada municipio más de 3.000 os lo digo yo más de 3.000 cada municipio tiene polígono industrial está todo por hacer no están las vías de evacuación abiertas no están las campas de los vehículos preparadas no está nada necesitas 3.000 tíos por pueblo necesitas 9 o 10.000 militares como mínimo allí que España los tiene y hoy dice que van a mandar 3.000 3.000 tíos se pierden en un polígono industrial no sabéis lo que es aquello un polígono industrial de un montón de hectáreas se come 3.000 tíos limpiando y no se les ve es una puta vergüenza una puta vergüenza el único que he visto es gente que no sabe lo que tiene que hacer con un palo en la mano y pretendiendo que bueno que vaya todo gratis que alguien lo hará que alguien organice otra cosa los militares señores ya no son ustedes los que éramos no son ustedes los que éramos hemos visto decenas de chavales con las manos en los bolsillos que en el uniforme militar puesto de la UME con las manos en los bolsillos con una cara de empanaos por dios con una cara de empanaos sin ningún mando diciéndoles tal ni nadie allí gritando ni poniendo orden aquello es un puto descojono para mandar gente así es mejor que no mandéis nadie pero claro es lo que tenemos ¿por qué es lo que tenemos? porque la sociedad es hacia donde ha ido o sea la cuestión es que somos un país más débil que hace 20 años la gente tiene menos cultura del esfuerzo menos cultura del del valor del aguante del sacrificio de la disciplina y se nota en todo me lo vienen diciendo mis amigos de la armada de los pocos que se quedaron allí con los que de vez en cuando hablo vamos que dicen si tú vinieras aquí y vieras lo que tenemos como soldados y como de todo te marcharías llorando pues es verdad señores y si queréis podéis ver los desfiles del día del 12 de octubre que tenéis vídeos en youtube de la guardia civil desfilando les veis como desfilaba solamente desfilar solamente verles desfilar es para llorar y lo que yo he visto allí con todo el dolor de mi corazón porque estáis hablando con un ex infante de marina lo que yo he visto allí es una falta de disciplina de liderazgo y de todo que da por el puñetero culo así que aquello se va a tardar días y días y días en limpiar porque aquello no hay quien lo organice el tema de las competencias está todo Dios pegándose con las competencias la generalidad valenciana con el estado la generalidad con los ayuntamientos los ayuntamientos con las asociaciones vecinales a ver quién coge el bastón de mando no lo coge nadie de quién es la culpa no es tuya no es mía y esto es lo que pasa con la descentralización que a mí me gusta para muchas cosas pero aquí en estos casos la descentralización es inoperativa otra cosa que se tendría que revisar en estos casos no puede existir descentralización tiene que haber por ley un mando único que organice esto gente experimentada que más le vale que más vale que lleve la disciplina militar que se llevaba a mis tiempos para hacer este tipo de cosas esto que os acabo de explicar cualquier persona que haya intervenido en la armada en varios cualquier sargento cualquier capitán de infantería de marina de la legión del ejército de tierra de hace 25 años lo sabe cualquiera lo sabe los de hoy no y creo que los de mañana peor nos vamos a ver y ¡Gracias!